Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Mira que fácil hacer un queso fresco con solo un litro de leche, un yogur y medio limón. Es muy fácil de preparar. Ingredientes, modo de empleo y consumo de la receta. Un litro de leche. Un yogur natural sin ningún tipo de edulcorante. Un metro de gasa, preferiblemente de esas que venden en las farmacias o casas médicas. Una olla y un colador de 12 centímetros preferiblemente. Medio limón. Una vez que obtengas todos estos ingredientes debes proceder a preparar el queso, eso sí, debes tener un poco de paciencia porque esto conlleva trabajo. Deberás calentar la leche a fuego lento por 15 minutos y procurar que esta no llegue a su punto de ebullición, esto es de suma importancia así que trata de evitar que hierva. Una vez cumplida esta fase, vierte el yogur y el jugo de medio limón y empiezas a batir ininterrumpidamente para que la mezcla no se adhiera a la olla y se queme. Luego de esto, retiras del fuego y dejas que la receta repose por al menos 3 horas, de manera que se cuaje y se note la separación del suero. Transcurridas las 3 horas, procedes a colar la mezcla, es aquí donde debes tener mucho cuidado, pues tomarás la gasa y cubrirás el interior del colador, este último lo ubicas dentro de otra olla y solo así puedes cambiar la receta de recipiente. Notarás que el suero va a pasar del colador y ubicarse en la otra olla, mientras que el queso o la otra parte que cuajó permanecerá en el colador. Puedes hacer presión en él para expulsar todo el líquido restante y después ubicarlo en un recipiente pequeño en el que pueda quedar totalmente compacto junto con la gasa. ¿Debes dejar que se refrigere por 30 minutos, retiras la gasa, agregas sal al gusto, vuelves a dejarlo reposar en el refrigerador por 8 horas y listo, ¿has preparado tu propio queso? Comparte en tus redes sociales. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Gracias!